Dime que sale de mi, si te vas y me dejas aquí Solo tu amor quiero ampliar ese corazón Baby no te vayas por favor, sabes que naciste pa' mi no sabes No me voy a nadie, te erizas la piel, te quiero perder Baby solo ves, hay un buen amor Y así siempre me voy a estar bien, solo amame Y te daré lo mejor de mi, disfrutando juntos día y noche Amor, la luz que me guiaré es tu Dime que sale de mi, si te vas y me dejas aquí Solo tu amor quiero ampliar ese corazón Baby no te vayas por favor, sabes que naciste pa' mi no sabes No me voy a nadie, te erizas la piel, te quiero perder Baby solo ves, hay un buen amor Y así siempre me voy a estar bien, solo amame Y te daré lo mejor de mi, disfrutando juntos día y noche Amor, la luz que me guiaré es tu Dime que sale de mi, si te vas y me dejas aquí Solo tu amor quiero ampliar ese corazón Baby no te vayas por favor, sabes que naciste pa' mi no sabes No me voy a nadie, te erizas la piel, te quiero perder Baby solo ves, hay un buen amor Y así siempre me voy a estar bien, y así siempre me voy a estar bien Y así siempre me voy a estar bien, solo amame Y te daré lo mejor de mi, disfrutando juntos día y noche Amor, la luz que me guiaré es tu Dime que sale de mi, si te vas y me dejas aquí Dime que sale de mi, si te vas y me dejas aquí Solo tu amor quiero ampliar ese corazón Baby no te vayas por favor, sabes que naciste pa' mi no sabes No me voy a nadie, te erizas la piel, te quiero perder Baby solo ves, hay un buen amor Y así siempre me voy a estar bien, y así siempre me voy a estar bien Y así siempre me voy a estar bien, solo amame Y te daré lo mejor de mi, disfrutando juntos día y noche Amor, la luz que me guiaré es tu Dime que sale de mi, si te vas y me dejas aquí Solo tu amor quiero ampliar ese corazón Baby no te vayas por favor, sabes que naciste pa' mi no sabes No me voy a nadie, te erizas la piel, te quiero perder Baby solo ves, hay un buen amor Y así siempre me voy a estar bien, solo amame Y te daré lo mejor de mi, disfrutando juntos día y noche Amor, la luz que me guiaré es tu Ay no